Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba y va allá! Yo no soy un eclau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nuestra música disponible en tiendas digitales, etiquételos, me hago un regalito ahora. El diablo me retó a tocar, y yo le dije yo no te tengo miedo, si pierdes yo me llevo tu alma, le dijo el diablo al tamborero, y pues pasaron los daños, y no se supo nadar el tamborero, la gente dice que se lo llevó. El diablo disfrazado en carnavales, en carnavales, la rumba, me lleva, el diablo, que me lleva, calle nueva, de las mujeres, ahí me va a llevar. ¡Suscríbete al canal! El diablo me retó a tocar, y yo le dije yo no te tengo miedo, si pierdes yo me llevo tu alma, le dijo el diablo al tamborero, y pues pasaron los daños, y no se supo nadar el tamborero, La gente dice que se lo llevó, cuando disfrazado en carnavales, en carnavales, en carnavales, en carnavales. En carnavales, la rumba, en carnavales, en carnavales, ay papalete, en carnavales, ay el chupacho, en carnavales, ay me voy a llevar, en carnavales. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias! ¡Qué lindo aplauso! ¡Ey! ¡Ibagué está despierto! ¡No se oye! ¡Están despiertos! ¡Eso me gusta! ¡Ey! La siguiente canción es una canción que nació en tiempos de despiertos. ¡Colombia está despierta! ¿Cómo te explico? ¡Gracias! 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 Y con esta canción nos despedimos Hace parte del último Trabajo discográfico de Tropic Hot Para bailar y para besar Pero un momentico Antes de terminar, Mijail ¿Quién le gusta la cumbia? Oye Los CD los tienes ahí ¿Sí los tienes? Oye, vamos a regalar este CD Al que Mejor baile la cumbia Aquí lo estamos viendo a todos Mira, ahí está María, Carol por allá Melisa allá Allá te veo, Carlos Antonio No nos ha seguido en las redes Allá está Sebas y Jason gozando también Oye, allá Hay que buscar otro CD, Mijail Para los de producción Allá que se han bailado todas las canciones Oye, esto es sabroso Ay, vamos a bailar Vamos a gozar Porque toda la fiesta va a comenzar Pasan las botellas Vamos a beber Mira que esta noche vamos a amanecer Dame un trago de pico Dame un trago de rango Mira que la rumba ya comenzó Pasando las manos Mujeme la cabeza Mira que esta noche llueve cerveza Este ritmo de cumbia Ahí se baila sabroso Pa' la alma aventurera Y el cuerpo que me hiciese Vamos a ir a Buenos Aires Ahí vamos a beber A Lima y al DF Barra Antigua también Oye, lo dice Toda Latinoamérica puede bailar Porque la cumbia es universal En todos los andes y en el litoral En nuestra columna cultural Toda Latinoamérica puede bailar Porque la cumbia es universal En todos los andes y en el litoral En nuestra columna cultural Ayúdanos con otro corrito Ayúdenos con otro aerito Así cual Ey 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 Invitanme a tu fiesta Llevame pa' tu fiesta El fuego a la nevera Me quieren matar Dame de tu verna La urbe me envenena, un cumbiato a la pena ya se va a pasar La latinoamérica puede bailar, porque la cumbia es universal En todos los tantes y en el litoral, en nuestra columna cultural La latinoamérica puede bailar, porque la cumbia es universal En todos los tantes y en el litoral, en nuestra columna cultural La latinoamérica puede bailar La latinoamérica puede bailar ¡Epa! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias!